Como muchos ya saben, he participado en la lección de una miss y pues obvio, obviamente como era de esperarse, he ganado, sí, he ganado experiencia Y ahí estoy tratando de dar lo mejor de mí, tratando de no lacarme, de no caerme Y muchos me han preguntado, ¿qué es lacarse? Es esto, lo que suena a un lacar, un golpe, que te vas a caer al suelo, te vas a paragar ahí Estaba muy nerviosa, de verdad, estaba cargatiendo, o sea, estaba temblando de miedo porque yo nunca he participado en estos concursos Aquí estoy con el traje deportivo, aquí iría bien la canción que dice, das muchas vueltas, pareces motociclista De verdad que estaba perdida porque no sabía, me decían, tienes que hacer poses, tienes que coquetear al jurado Yo, ¿cómo hago eso si yo no puedo? Tienes que coquetear al público, ¿qué hago? Y así, estaba muy nerviosa Vamos, Tilly, ¿eh? Tilly, Tilly, dale Dichota, muerto todo Su hobby es hacer TikTok, su pasatiempo, su pasatiempo Aquí jugando a modelos No, no, otro, otro, estás linda A ver, modela bien Mostra Experiencias que no se olviden Digo, traumas que no voy a olvidar Decía, nunca, jamás en la vida voy a participar en este bit, pero ahí me ven Primera y última vez Nunca más, ojalá No, nunca hay que decir nunca porque nunca es muy pronto Ojalá, nunca Ojalá, nunca vuelva a hacerlo De los tres trajes, el que más me ha costado ha sido este, el de gala ¿Por qué? Porque tiene tacos Me ha hecho doler mis pies, hasta ahora tengo ampollas, nunca más vuelvo a usar tacos No puedo, como pato he caminado, pero no importa, primera y última vez Aquí antes de entrar a pasarela seguía practicando porque tenía miedo la carne Mi único terror era la carne al piso frente a toda la gente La cara me ha costado ha sido esteiff Explorando más Alojado Segundo, 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 segundo. Y ahí una foto después de salir de pasarela con mi cara asustada, miren mis ojos están queriendo salir, me ha dado miedo de verdad, miren, miren, clarita mi cara.